La novena temporada de Yo Me Llamo se ha convertido en una de las más exitosas en temas de rating en la historia del concurso, edición que en 2023 tiene entre los concursantes a uno que se ha llevado la mayoría de elogios de Amparito, Escole Pipe Bueno. El imitador de Alcia Costa, participante que la noche de este miércoles 11 de octubre, tuvo una de sus peores presentaciones a pesar de haber recibido una sorpresa inesperada en la escuela. Los televidentes de Caracol Televisión quedaron totalmente sorprendidos en el capítulo 53 de Reality al ver que el propio Checo Acosta regalarle unas emotivas palabras al doble del progenitor con el que esperaba que su presentación la rompiera como lo hizo en el episodio en el que ayuda a Symphony y esta se ganó 100 millones de pesos. Tiene una ventaja que tiene algo parecido, no serás hermano mío, se parece más a mi papá que yo, importantísimo, eso de no tratar de hacer una parodia, él va a cumplir 87 años y sigue vigente, fueron las palabras con las que Checo motivó al destacado imitador. Pero al parecer el apoyo no fue suficiente ya que los jurados sintieron cierta decepción con el nivel de Alcia Costa, del programa brillante como siempre, por primera vez hoy escuchamos unas imprecisiones en los agudos, hay que trabajar más técnica vocal para llegar a esas notas. Fue la retroalimentación de César Escola, por su parte, Pipecito le sugirió que no abriera tanto la boca, además de hablarle las orejas y decirle que se ganó los 100 millones relajado.